... Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a echar un buen ratito. Veo unas caras muy serias y estamos en un acto de celebración. Estamos en el 50 aniversario de la Unión Salazonera Isleña. Y vamos a celebrar 50 años de historia. Así que bienvenidos a la fábrica de Mirabén, la fábrica de Lancho, que probablemente si estas paredes pudieran hablar también nos contarían mucho de esa historia. Así que es fantástico, yo estoy encantado de que estemos aquí. Y bueno, vamos a contar un poquito la historia viva y también toda la trayectoria de estos 50 años, desde aquel 18 de junio del 73, que se firmó aquella escritura con esos 26 industriales. Pero bueno, USISA la hace posible mucha gente, la ha hecho posible mucha gente. Y hoy lo que queremos, desde luego, rendir un tributo a todos ellos. Pero antes de nada, yo quiero que suban Alejandra Dorado y Sergio Baezas Ratti Vázquez, que son los artífices de que hoy estemos aquí, para que, bueno, pues, os den la bienvenida y os cuenten. Y os cuente qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, pues, en primer lugar, Alejandra Dorado, presidenta de la Asociación El Zoco Isleño, pues, os hace la introducción. Hola, buenas noches. Lo primero es decir que muchas gracias a todas las personas que habéis podido asistir. Sabemos que es la hora, sabemos que es la fecha, pero nada, no me voy a demorar mucho, que ya hemos tardado en empezar. Soy la presidenta de la Asociación Cultural Salazonera El Zoco Isleño. Tenemos tres añitos de vida, cuatro cumpliremos en septiembre. Tenemos allí, aparte de la Junta Directiva, unas gemelas preciosas de La Punta, y a alguna que otra persona que sí que colabora y que siempre está con nosotros, Chari. Agradecer a todos los colaboradores que, desde el principio, cuando hacemos la llamada, dicen sí, cuenta conmigo. Agradecer sobre todo a Sergio y a Isabel el haber estado Cuidemos Isla Cristina, Usisa, Antonio Aguilera, que todos lo conocéis, para poder aunar y, entre todos, en dos semanitas, conseguir hacer este homenaje a 50 años de sol y sal, que es como lo hemos titulado, donde hay un documental que se grabó antes del COVID y que va a ir llevando el hilo conductor junto con Antonio de este evento. Y luego, cuando terminemos... Cuando terminemos, pues vamos a tener una actuación carnavalera, ¿no? Estoy más pillado, oye. Yo venía un poco a hablar, bueno, de ese hilo conductor que ella anunciaba, ¿no?, que es el documental, que como bien ha indicado, se empezó a grabar en 2018. La primera grabación cogió en la comida navideña que solemos celebrar la empresa y, bueno, después nos cogió el COVID por medio, tuvimos que ultimar lo que es el documental ya con la pandemia de por medio, ¿no? Entonces, alguna de las últimas imágenes ya estábamos con mascarilla. Aquí lo que vamos a coger son diferentes fragmentos del documental en el que, bueno, vamos a expresar, pues, una parte... Se van a ir contando como pequeñas historias, ¿no? Una que es la familia, nuestra familia, Conservera, ya a la cual pertenezco como tercera generación. Y después, pues, vamos a ver, porque no solo UCISA es una empresa familiar desde dirección, sino desde todos los trabajadores, ¿no? Muchos de los encargados, pues, tienen allí en la fábrica trabajando a sus familiares y en ello, en el documental, pues, se quedan reflejados las diferentes generaciones que vamos sucediendo, pues, a lo largo de todos estos años. Y, bueno, en ello aparecen, pues, trabajadores como Rosa, que está por aquí, que desde los inicios se ha jubilado ya este año y 50 años que ha llevado trabajando en UCISA, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer estar aquí hoy, lleno de caras conocidas, mi familia, amigos... Entonces, bueno, yo creo que es importante poner en valor, ¿no?, estos 50 años que hace la empresa y, como bien han dicho, el trabajo de muchas, muchas personas que han conseguido que UCISA sea hoy en día lo que es, ¿no? Y yo, como tercera generación, bueno, por la responsabilidad que viene por delante a esta nueva generación, que junto a mi hermano y mi primo, pues, bueno, tenemos una gran responsabilidad de seguir trabajando para mantener, por lo menos, aquel legado que nos han dejado mi abuelo y mis tíos. Entonces, pues, bueno, seguiremos luchando y manteniendo esta gran industria. Así que, bueno, sin mucho más enredarme, vamos a dar comienzo al acto. Y, bueno, aquí a Antonio. Muchas gracias. A Antonio comentará. A ver, gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, Sandra, Sergio. Tercera generación, efectivamente, de la familia responsable de informática y de los medios técnicos. Y también estaba detrás del documental, que efectivamente, bueno, es extenso. Creo que son casi 50 minutos, ¿no? Entonces, no lo vamos a poder ver entero, pero yo creo que va a estar disponible en la propia página web de USISA para que aquellos que sí que quieran, ¿no?, pues, tranquilamente verlo, porque la verdad es que tiene unos testimonios magníficos, pues, que lo puedan ir haciendo, ¿no? Pero sí vamos a ver unos fragmentos, ¿eh? Si vamos a ir viendo unas pinceladas para que veáis el trabajo, ¿eh? Y, bueno, pues, si te parece, Isa, que está allí a los mandos técnicos, vamos a ver un primer corte, un par de primeros cortes de ese documental. Yo soy número 7 de 9 hermanos. Se educaban unos a otros. Bueno, mi hermana mayor, la otra, la otra, así mi madre no tenía tiempo ni podía. Éramos tres varones, como dije antes, yo el más pequeño, Martín, Fernando y Juan. Y seis hembras. Y la herencia que dejó mi padre fue muy escasa, porque prácticamente, efectivo cero. No había, prácticamente en aquella época, dinero para pagar los gastos de farmacia que había ocasionado la muerte de mi madre, que murió dos años después. Y los tres hermanos nos quedamos con el negocio, que era la fábrica de Ayamonte, que era alquilada, y la fábrica de Isla Cristina, esa era la propiedad, de Salazón. Todavía existe al otro lado del puente. Ese es el inicio de la familia. Decidimos y nombramos una directiva, entre todos los que éramos, cogimos los más jóvenes y tal, e hicimos la directiva, que yo les decía que aquella unión solamente, porque nos pusimos todo un suerdo, con ir para adelante y ganar el suerdo nuestro, ya el objetivo era casi cumplido. La sociedad iba marchando bien, pero nada más que era Salazón. Entonces, la fábrica de conserva aquí, de Cabot, que era la única, en fin, había Cabot y Miravén. La fábrica de Cabot nos la quiso vender, porque ya la asoció nuestro en Salazón, y nos quiso vender la fábrica de conserva y la fábrica de hielo que tenía en aquella época. Entonces, empezamos a ser conserveros. Ya empezamos a aprender un poco de la conserva. Gracias, Juan, por venir y estar aquí. Y, bueno, pues tenemos también que viante a Columé, que también estaba ahí en esos inicios de UCISA. Hemos tenido la triste noticia de la desaparición, del fallecimiento de Bogarín, que también estaba en esos inicios. Nada fácil, nada fácil. Pero, bueno, yo creo que con mucho trabajo, mucho esfuerzo, no sin dificultades, pero se ha logrado que Isla Cristina tenga una de las empresas de referencia de Salazones en España, la primera de Andalucía, y yo creo que debemos de sentirnos orgullosos. Y vamos a hacer un recorrido, vamos a escuchar a la gente que está todos los días viviéndolo, esto de que al final estén las latas de conserva en los lineales de los supermercados. Y vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer el recorrido que hace el pescado. Hemos pensado que puede ser interesante y puede ser bonito de una manera secuencial ver qué es lo que tenemos que hacer, qué oficios, qué actividades, qué personas son las que intervienen en ese proceso para que al final esas conservas estén en el lineal y estén después en las casas de todas las familias de España. Lo primero que hay que hacer para tener ese pescado en la lata, lo primero que tenemos que hacer es cogerlo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la mar a pescarlo. Una función y una actividad y un trabajo que yo que me muevo mucho en el interior siempre pido que se valore. Yo siempre digo que la actividad de los marineros es una de las más duras que existen y a la vez de las menos valoradas por desconocidas. La verdad es que la actividad marinera está como muy lejos de los focos y se sabe muy poco, se sabe muy poco de la dureza de la gente de la mar. Y lo primero que queríamos es darle voz con los protagonistas a la gente de la mar. Y José Antonio Garrillo, vicepresidente de Asproca Sur, pero una persona que se echa a la mar todos los días a buscar las caballas, pues queremos que nos cuente qué es eso de lo primero que hay que hacer para tener las conservas, qué es eso de echar las redes y echarse a la mar. En principio, agradezco, con fin o poco, agradecer a, como no he dicho de ninguna manera, al ayuntamiento, a vosotros, todos los que estáis aquí responsables, y de una manera muy especial, a Juan, padre, que le comentaba que, para hacer una memoria, recuerdo que hace varios años, cuando la pesca estaba muy mala, él decía, que voy al puerto y hasta que no vaya, no vaya a coger caballo. Y efectivamente, fue él y al otro día cogimos caballo a todo el mundujón, que le pedía, por favor, Juan, que cuando tuviera la cosa mala, por lo viniera de nuevo a echar un cable. Bueno, antes de empezar, quisiera deciros que ASPROCASUR es una asociación que vino de la necesidad de unificar todos los barcos que trabajamos a las caballas. Antiguamente, era desde el inicio de nuestros padres, con barcos pequeños, barcos artesanales, tirábamos la red y la subíamos a mano, era todo superartesanal. Y hoy tenemos quizás los mejores barcos y más competitivos de Europa y casi del mundo, porque hay algo que habría que dejar encima de la mesa y es que somos el número uno mundial de pesca de caballo. Quizás esa valoración, decía Antonio, que no somos visibles. Bueno, ni nuestro pueblo, muchísima gente no saben esa connotación del esfuerzo continuo de nuestros trabajadores. Aparte de que también somos el número uno en gamba y el número uno en montones de cosas. Y es conveniente de que nos sintamos orgullosos de esta situación, con lo cual me parece que hoy es un día muy especial porque hay una fusión perfecta entre UCISA y ASPROCASUR. Sin UCISA no somos nada, y UCISA también nos hace falta para que esa fusión, esa combinación perfecta, esa es como el gin tónic. La ginebra y la tónica es imprescindible por algo parecido. La fusión es perfecta. Nuestros antepasados luchaban mucho y hoy nosotros seguimos luchando. ASPROCASUR tiene tres pilares fundamentales en los que de alguna manera visualizamos una es la administración de ASPROCASUR como tal, otra, un tema que estamos luchando por dar a conocer día a día y hacemos unos encuentros todos los años para el tema cultural, fusionamos todo lo que es el tema de cultura marinera con todo el entorno, buscan palabras que están en desuso o incluso desconocidas. Comentaba el último día que eras en lenguao y la gente dice enguao y hay palabras que incluso se han llevado a cabo al tema cotidiano, no es fácil encontrar y decir te está enguaando, bueno, enguaar viene de eso, de esa mezcla de caballa con aceite y con arena que utilizamos para las caballas y que se utiliza en el tema cotidiano o damos de potalazo, en fin, palabras que estamos metiendo ya dentro de nuestras páginas para que se visualice esa actividad que tanto trabajo nos cuesta entender y que a veces casi estamos de espalda a a nuestro sector que es un sector muy conflictivo ya lo sabemos pero bueno estamos de casi de espalda y yo que soy muy crítico con muchas situaciones ya voy a entrar un poquito más me dolió muchísimo esta semana pasada cuando era el día de la gente del mar y no se hizo alusión nadie de los trabajadores de la Cristina en muchísimos municipios muchísima gente hacían actos para conmemorar incluso creo que si no recuerdo mal la ONU decía que en el día 10 de si no recuerdo mal de 2010 se conmemoró como un día especial para la ONU y que los gobernantes de todos debían entender de que este día debía ser muy especial y no se hizo nada en la Cristina quiero retomar que espero que en los próximos años se hagan cosas importantes al respecto y que la gente del mar seamos valorados de una vez por todas no quiero alargarme mucho en esta situación y si deciros que nuestra fota es importantísima y ahora a los que realmente gobiernan y que tienen la capacidad para hacerlo les voy a decir una cosa para terminar con este y de Cristina nos merecemos más los pescadores no tenemos fábrica de hielo no puede ser un puerto tan importante como Isla Cristina yo sé que no es el momento quizás pero es parte de la necesidad para que la infraestructura fusione para que no tengamos que ir a otros puertos a descargar Isla Cristina tiene que crear infraestructura suficiente para lo que realmente denota y para terminar sí que me gustaría dar un fuerte aplauso a las mujeres tantísimas mujeres de UCIZA y a las mujeres de los trabajadores isleños un gran aplauso para todos ellas gracias estupendo magnífico muchísimas gracias José Antonio la labor fundamental de los pescadores esa reivindicación de la visibilidad es verdad que el domingo fue ese día mundial y tenemos tenemos que sentirnos orgullosos de ser pescadores y la reivindicación cuando hablábamos esta semana preparando el ratito de ahora me acuerdo que estabas en el puerto estabas entrando en el puerto de Santa María o sea que esa fábrica de hielo que además es una demanda que lleva ya unos cuantos añitos unos cuantos años muy bien muchas gracias bueno vamos a seguir vamos a seguir porque llega llega el barco llega el barco al puerto cargado de caballa este año esta semana por cierto habéis cogido buenas caballas esta semana ha sido esta semana ha sido buena de caballas pues eso era una fiesta sigue siendo una fiesta cuando cuando llegaban los barcos con buen pescado pues antes se tenían los vigías y ya desde que venían entrando por la barra ya se iba montando ya se iba montando todo el dispositivo ahora tenemos la suerte de la radio de los teléfonos funciona funciona todo de manera mucho más ágil más tecnológica pero cuando llega el barco atraca y se empieza a alijar pues viene toda una serie de funciones y de tareas que son también absolutamente imprescindibles ¿no? toda la parte de logística vamos directamente desde el barco pues hay que hay que alijar y se mete el pescado en los camiones que hay que llevarlos a la fábrica pero no solo hay que llevar el pescado hay que llevar también el hielo hay que llevar la sal hay que llevar los envases toda una serie de actividades que a veces también quedan como muy escondidas poco visibles porque además se hacen en sitio y a unos horarios introspectivos pero que son absolutamente fundamentales ¿no? esas tareas de noche de cobertura de logística y para hablarnos de ellas hemos pedido a Carmelo Marrufo el carmelillo carmelillo ya peinas canas y sigue siendo el carmelillo oficialmente pues tuya es la palabra Carmelo muchas gracias por venir bueno buenas tardes buenas noches yo voy a tratar de explicarme la mitad de bien que se ha explicado él porque se ha explicado perfectamente bueno mi función yo simplemente soy quien está en primera línea de fuego yo tengo detrás yo soy la punta de un iceberg yo tengo detrás una empresa que me da toda la logística para que ellos cuando lleguen a puerto el pescado llegue lo antes posible en las mejores condiciones a la fábrica para ello necesitamos pues transporte hielo dos lonjas abiertas al puerto de Santa María a puerto de Isla Cristina y estar hablando con ellos todo el día porque empieza desde cero y como decís que la semana pasada cogieron muchos pues cogieron un día 89.000 kilos y otro día 77.000 kilos de los cuales a las 2 de la tarde no tenían nada y a las 8 de la tarde tenían 89.000 kilos entonces eso hubo que prepararlo de forma muy rápida para eso ya os digo cuento con el apoyo de la de la empresa que me pone todos los medios a mi alcance y y a las empresas colaboradoras hay empresas de maquinaria empresas de transporte empresas de hielo las dos lonjas y esa es mi labor nada más y nada menos y nada más nada menos allí en las fábricas también hay un grupo esperando a saber cuánto hay para saber qué hacer a la hora que ir y todo eso hay que hacerlo todos los días no vale de nada lo que has hecho un día porque el día siguiente es diferente hay días que no hay nada hay días que hay mucho y tenemos que ir adaptándonos a esas necesidades esa es mi función ¿no? pero ya os digo yo soy la punta yo no soy nada sino hay toda la gente que me ayuda desde la fábrica y eso y eso Carmelo cómo se hace o sea tú dices a las dos de la tarde oye no tenemos pescado a las nueve nueve y media nos ponemos en contacto con Juan con José a las ocho ocho y media estamos Juan me pregunta José que lo primero que tengo que hacer con ellos es sacarles la información porque no es que no me la quieran dar es que no pueden dármela ¿dónde van a entrar? eso es lo primero no me digas qué tiene ni cuánto tiene ¿dónde vais a entrar? me dice no lo sé digo no puede ser enfadado José me dice que tengo que abrir la lonja del puerto no Juan me llama oye Carmelo no lo sé Juan ¿cómo puede ser? no lo sé Juan llámalo José por amor de Dios dime dónde vais a entrar que tengo tres horas al puerto de Santa María y imagínate que a las doce me dice entramos en el puerto de Santa María y llevamos setenta mil kilos tienes que preparar hielo envases transporte una vez que ellos me dicen dónde van a estar porque tienen disponible dos lonjas y la Cristina y el puerto de Santa María hay veces que entran todos en la misma lonja o veces que se dividen más difícil todavía y una vez que ya logran o logro decirle a la fábrica dónde van pues ahora cuánto tenéis para que la fábrica sepa lo que hacer congelar manipular todo en el menor tiempo posible todo el día en comunicación directa todo el día en comunicación directa a los dos ya entra nuestra temporada alta si veis la lista de llamadas con quien más hablo es con él él a la vez se pone en contacto con los barcos y no eso es lo que hacemos una vez que ya logran decirme porque ahora es más difícil todavía porque también es más difícil ahora están cogiendo la pesca por la tarde entonces yo como he dicho antes a las dos de la tarde no tienen nada pero a las ocho entran con diez once mil nueve mil kilos cada barco y gracias a Dios pues hasta ahora ha salido más o menos bien y ya les digo que lo que hacemos en un día al día siguiente no vale de nada hay que volver a empezar otra vez o sea estáis improvisando y reaccionando en directo si bueno yo soy ya te digo yo soy intermediario entre fábrica y ellos yo tengo que comunicar a la fábrica para la fábrica saber qué hacer qué personas llamar o qué preparar porque la fábrica tiene que tener previsto pescado para un par de días vistas claro claro porque después viene toda una maquinaria que tiene que tener una previsión al final cogen dos mil quinientas tres mil toneladas al año lo ha dicho antes muy bien somos quizás los que más caballas cogemos del mundo de eso la mitad es procesada casi en el mismo día si la caballa llega a la fábrica a las diez o once de la noche a las seis de la mañana está ya todo decidido que se va a hacer con ella a las dos de la tarde no queda nada para estar todo limpio para poder volver a recibir otro montante de pescado y si llega y si llega que has dicho a las diez de la noche a la fábrica tiene que haber un dispositivo de gente allí de noche hay un turno de noche que nunca saben a qué hora van a ir las pobres porque dependen a la hora que entre el pescado es toda una comunicación desde ya te he dicho desde las ocho de la mañana hasta que el pescado llega a la fábrica es un constante comunicación entre fábrica los barcos nosotros el turno de noche el turno de día cuánto pescado tiene para cocer mañana no tengo pescado qué tipo de pescado traen son muchísimas cosas la verdad Juan me dice qué pescado traen digo no lo sé Juan es grande es chico me dicen que mediano cuando llegue se lo digo cuando lleguen a puerto hay que ver el tipo de pescado para saber la fábrica qué hacer con él según qué tipo de pescado hacen una cosa u otra muy bien muy bien pasa todo muy bien vamos echando todo muy bien de momento muy bien pero que insisto yo solamente soy quien está en primera línea de fuego yo soy la punta del iceberg detrás mía yo solo no hago nada hay un equipo un aplauso para ellos que no se les ve nunca y lo que ha cambiado y lo que ha cambiado la actividad porque porque en muy pocos años en apenas una misma generación unas mismas personas han cambiado la tecnología la manera de funcionar decíamos antes los teléfonos pero no solo los teléfonos todos los aparatos todo el manejo decía antes muy bien también José Antonio el cambio de las propias características de la flota de cómo han cambiado yo creo que eso es muy relevante hemos vivido esos 50 años que imaginaros lo que eran apenas algunos lo han vivido algunos lo han vivido desde aquello y si levantamos la vista nos maravillamos de cómo ha cambiado de cómo ha cambiado la vida de la gente de la más la gente de la fábrica y en estos años también bueno pues han pasado muchas cosas muchas alegres pero algunas también muy dolorosas ha habido también episodios dolorosos en esta en esta trayectoria y de alguna manera pues yo creo que todos los isleños tenemos clavada aquella experiencia aquel duro trauma del naufragio del islamar y para hacer una pequeña semblanza de aquel episodio le hemos pedido al maestro Augusto Tassio que esté con nosotros que él bueno pues sabéis que es escritor que es poeta pero que tiene un libro dedicado precisamente aquella historia del islamar yo le pediría a Augusto que subiera y que nos hablara bueno maestro lo que tú quieras y como tú bien sabes tú ya tú ya es la palabra y tú dices oye pues cuando el micro es mío ahí lo tengo bueno Augusto Tassio buenas noches amigos es para mí una satisfacción estar aquí con vosotros y hablaros solo con unos cuantos poemas de mi libro hoy he perdido el lucero del alba llanto por el islamar tercero que se publicó potenciado por las industrias del polo químico de Huelva y que ahora treinta y cuatro años después vuelve a ser republicado con el patrocinio de UCISA y cuyos monumentos económicos van a estar destinados al comedor social de Isla Cristina ahí creo que han puesto un pequeño una pequeña mesa con ejemplares por si algunos quieren tenerlo y yo me alegraré mucho de dedicárselo el libro está escrito desde desde la primera persona de una madre una madre que ha perdido a su hijo una madre que no recupera el cadáver de su hijo una madre con todo el dolor profundo de la mujer de Isla Cristina de la mujer como se decía aquí madre que conoce el mar perfectamente sin haber salido sin haberse embarcado y ha sido y es madre padre maestro lo es todo esa mujer maravillosa isleña que encima de cuidar la casa de hacer cuidar los hijos encima tiene que trabajar mar tengo un mar metido dentro de la cabeza que se agita a intervalos llenándome de espumas y vaivenes los malos pensamientos no se tiene noticia del islamar tercero ni se sabe que ha sido de su rumbo ni quienes han borrado las estelas que dejó sobre el agua el silencio está mudo tengo un mar metido dentro de la cabeza que no me deja comprobar el paso de las olas y me retiene anclada en el mismo segundo que susurró la desaparición del barco y de sus tripulantes entre ellos mi hijo no puedo estar tranquila pensando en un trivial apresamiento por parte de los moros porque ni la miel ni la leche corre por los regajos de la tierra quemada y los hoyosos de la incomunicación no consigue jamás el blanco de la flecha tengo los ojos tristes y la boca completamente seca en la orilla del mar que nada en mi cabeza ¿qué tendrá el mar que esta tarde no canta? la mujer isleña la mujer hija madre y esposa de los marineros conoce todos los sonidos del mar y ella se pregunta ¿qué tendrá el mar que esta tarde no canta? estoy nerviosa los cacharros se me caen entre las manos y no sé dónde tengo la cabeza camino camino sonámbula perdida enajenada con el quicio de la puerta que me parece me parece un ángel desolado ofreciéndome sus alas semiabierta para que oculte entre sus blancas plumas la amarga pesadez de mi tristeza mi aturdimiento queda roto por una voz punzante a través de la boca sin órganos del transistor una espada de hielo me atraviesa a las ocho de la tarde del domingo día doce desde las palmas de Gran Canaria se confirma el hundimiento del Islamar tercero a consecuencia de un inexplicable corrimiento de sus 120 toneladas de carga solo solo se sabe de un superviviente la fuerza la fuerza me abandona el suelo es un corchón de goma elástica que me hace tambalear hasta caer de bruce al que intenta ponerme una mortaja mientras las calles se llenan del herido de mujeres que corren arrastrando sus cruces ¿qué ocurrió realmente? ¿qué criaturas marina os sumergió en los oscuros abismos del Atlántico para beber en vuestros labios rojo la dorada burbuja de la vida? dicen 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 que dada la hora del naufragio la una y media de la madrugada casi toda la tripulación estaba instruciendo inmerso en lo celeste sueño del regreso y en la larga fatiga no cobrada dicen ahí dicen que el barco tardó una hora rendirse en desaparecer como un fantasma y durante esa hora sin luz y sin poder enviar señales de socorro os fuiste construyendo improvisadas balsas a base del corcho de la red y las amarras dicen que uno tras otro os fuiste ahogando sin evitar que cansado y estrenuado entregáreis las armas ante la etérea etérea pugna de lucha contra el mar tan solo José Martín escupió a la muerte desafiando las inclemencias del norte y ahora única únicamente este hombre ansía encerrarse en un cuarto a sola con sí mismo y hartarse de llorar hasta olvidar olvidar su nombre como último poema que voy a leer es la explicación de una madre pidiéndole al cielo que le aclare los motivos hoy hoy traen al pueblo los cuatro cadáveres de los cuatro infelices encontrados Padre nuestro marinero ¿por qué lo has abandonado? ¿por qué cubriste sus ojos con la sarga del espanto y transformante en corales las raíces de sus brazos? ¿por qué la furia del viento? ¿por qué tan oscura bruma? ¿por qué cerraste de golpe el espectro de la luna y apagaste los faroles que las estrellas tenían para señalar el norte que daba norte a sus vidas? Padre nuestro marinero ¿no te dolió en las entrañas ver a ese puñado de hombre llorando sobre las aguas implorándote en tu nombre calmar a la tempestad aplacar a la corriente y dejaras en las venas correr su sangre caliente para derretir sus penas? ¿no se te abrieron las llagas ver como se iban hundiendo? ¿no era tuya su agonía y tuyo su sufrimiento? ¿no pudiste o no quisiste tender tu mano hacia el viento para que nadando al menos llegaran al suelo de un puerto? ¿por qué dos supervivientes y tan solo cuatro muertos? ¿dónde están todos esos hombres que no se encuentran en el tiempo marcado de los relojes? ¿dónde ocultaste tu amor Padre nuestro marinero? Dime ¿dónde ocultaste tu amor? ¡qué profundo! es el mar y qué lejano está el cielo gracias muchas gracias Augusto en nuestro nuestro homenaje queríamos hoy desde luego recordar ese ese episodio en concreto pero sobre todo como decía antes lo dura que es la vida de la mar y que suele ser simplemente noticias a veces con estos desastres y la Cristina pues se ha dejado muchos hijos en la mar nuestro homenaje desde aquí a todos ellos decía Augusto que el poemario iba desde la voz de la madre desde la mujer que se queda en tierra José Antonio Carrillo ha pedido también ese aplauso para las mujeres de los marineros que se quedan la mujer es una figura absolutamente esencial de la actividad salazonera y conservera sin las mujeres no sería posible de la UCISA son muchas las que trabajan hoy muchas las que han trabajado como muy bien decía también Carmelo y ahí están a veces improvisando para reaccionar sobre la marcha porque bueno pues quieren hacer ese trabajo dar ese servicio tener esa calidad y desde luego el compromiso la manera que tienen de volcar ese esfuerzo ese compromiso con su pueblo con la empresa con esa con esa actividad pues es digno de aplauso le vamos a dar voz a las mujeres y algunas las tenemos ya rescatadas en el documental después las vamos a poder también oír en directo queremos que sean representantes porque ojalá ojalá pudiéramos escuchar a todas las mujeres que están implicadas en la industria salazonera que han estado que se han dejado la vida que se han dejado los riñones en esas tablas y queremos también destacar esa esa importancia lo primero vamos a escuchar vamos a escuchar creo que a Rosa en el en el corte del documental pero paramos un momentito Isa vamos a quitar primero la luz y para que se vea bien y a ver si lanza el vídeo estoy trabajando desde que tenía 14 años del 72 pues pues de entonces para acá pues sigo trabajando en lo mismo hago siempre el mismo bueno me metí a las pilas quitaba pescado hago el este trabajo y desempeño todo lo que sea de aquí pues lo se hace exactamente todo porque llevo 48 años trabajando y la verdad pues estoy muy bien el trabajo antiguamente era diferente al de hoy que trabajaba muchísimas horas todos los días salían dos y tres camiones cargaditos de burtos el producto prácticamente es el mismo elaboración es la misma las mismas escojas el burtos antiguamente se hacía de madera madera ahora es madera plastificada esta diferente pero vamos es lo mismo el mismo trabajo es lo mismo todo no ha cambiado eso nada bueno hemos escuchado a Rosa en el vídeo ahora vamos a escuchar a Laura a Ana vamos a pedir también que se venga Ana María Ana María vente sí la hemos cogido al vuelo pero el testimonio de Ana María que quiero que nos cuente aquí en directo es importantísimo un aplauso vente vente por aquí ponte aquí al lado de ella muy bien bueno ¿quién empieza? ¿quién se lanza de las tres? venga Ana venga bueno pues cuéntanos cuéntanos qué hacéis vosotras eso que decía Carmelo o José Antonio que hemos escuchado en el vídeo cuéntanos qué hacéis vosotras ahí en la fábrica lo que ha contado José Antonio es conserva yo también la hago la utilizo también la conserva también la hago pero lo mío mayormente es salazón mi salazón yo empiezo a las seis de la mañana empecé en el 82 de seis de la mañana a dos de la tarde y todavía estoy manipulando lo que es la jardina luego ha dicho roza en el burto y se va se va llenando los burtos de madera madera antes ahora no es madera pero llevo desde el 82 conservando las jardinas en los burtos desde el 82 desde el 82 hasta el 2023 con lo joven que eres y pienso pienso jubilarme ahí pienso jubilarme ahí en el trabajo porque es un trabajo que me gusta ¿y empezaste en Lucisa? en Lucisa no empecé generalmente empecé la conserva aquí donde estamos ahora donde estamos ahora y de aquí me fui a la salazón y de aquí me fui a la salazón y ya estoy en la salazón y ahora de la salazón que me fui autista de esto y ahora que vi hace 22 años desde el 2001 entré un ratito un ratito y dice pero fijaros que dice que me gustaría como has dicho jubilarme jubilarme en el trabajo que estoy haciendo ahora mismo porque es que me gusta si no pasa nada si Dios quiere pienso jubilarme eso a mí me parece eso muy bonito que diga oye pues a mí es que no aguanta el cuerpo y se muy bien porque las compañeras mayormente que estoy si las compañeras me estuviera mal compañera pues mira pues te digo me voy a buscar otro trabajo pero de momento estoy muy bien más la compañera de Laura que háblanos Laura del compañerismo en el equipo como convivir yo me he llevado mucho yo llevo desde 2004 trabajando allí en Ustiza empecé a trabajar en la Tarazón con ellas dos y y hace cuestión de unos ocho años más o menos empecé en lo que es el descabezado que es a donde Carmelo lleva el pescado para preparar la caballa la primera fase ¿no? la primera etapa empecé a preparar la caballa con mis compañeras mis demás compañeras para tener pescado todo el invierno y ahora pues estoy en la zona de cocción ahora me encargo en cocerle el pesca a las mujeres para cuando llegue tenerlo preparado para empezar a pelar o sea que has pasado también por distintas fases procesos y cuál es cuál es el más duro el más duro es en la noche la noche es preparar pescado para tener todas las mujeres pescado el invierno porque es más duro y además el horario el horario las dos cosas es un trabajo más pesado y más duro por el horario también y hasta que se acabe el pescado como decía Gabriel hasta que se acabe si entra las horas que tengas tú entras y tú tienes que terminar muy bien normalmente entramos siempre en la hora suya de irnos para casa o sea cuando otros llegan ya ustedes lleváis una peona sí exactamente exactamente todas las noches todas las noches cuéntanos Ana María acércate aquí para que te escuchen tú tienes buena voz pero para que llegue al fondo de la sala cuéntanos bueno yo me llamo Ana María y llevo 45 años trabajando en Ucisa entré con 16 ya no he salido más tengo una hija con 44 años que me llevaron del tablero a paritorio y esto es muy curioso es verdad del tablero a un cabitorio que me llevaron del tablero a la agromada y de la agromada vuelve a paritorio aunque así que podía haber nacido la niña dentro de un bulto es verdad es verdad es verdad y eso yo llevo 45 años y a la fecha de hoy pues no tengo que dejar de nada nunca le ha faltado el trabajo nunca le ha faltado el sueldo haya visto las crisis que haya visto Ucisa siempre la ha pagado a sus mujeres siempre y el trabajo nunca le ha faltado y esperamos que sea así y formáis y formáis una familia muy grande ¿no? eso contanos tengo 45 años al metro es que si no no te van a escuchar de allí venga ¿qué quiere decir ahora? ya lo he hecho todo la familia la familia la familia la familia la familia ¿por cómo nos vamos a llevar? entre comillas habíamos mucha gente ¿y hay de todo? exactamente cinco días tenemos la mano y ninguno son iguales por tanto que a veces nos llevamos bien y a veces nos jalamos de los pelos pero no pasa nada al momento estamos todos rebujados nos llevamos todavía muy bien algo que queráis añadir es vuestro momento ¿eh? venga Ana pues bien un trabajo que nos gusta desde ocho años ¿y qué le ha tomado un montón? pues bien un compañerismo me ha dicho Ana compañerismo hoy estamos bien vamos a los cinco minutos nada nos pasamos nada nos reímos nos vamos bien una empresa muy bien muy bien y te llevamos muy bien y mientras que puede organizar a más y lo ha contado Ana ahí estamos hasta que el cuerpo diga aquí llegó y ya que nos podamos jubilar pero estamos muy muy bien nos gusta es un trabajo que nos gusta por aquí por aquí atrás está diciendo Ana Mari que yo no me voy ahí antes del tiempo y a mí me llama mucho la atención porque yo lo que escucho todos los días es gente que me dice yo estoy deseando jubilarme yo estoy deseando irme ya para casa y estoy aquí escuchando porque yo no lo que el cuerpo aguante y lo que el cuerpo aguante también eso es en sentido literal porque el trabajo de fábrica de las mujeres es muy duro es muy duro son muchas horas son muchas horas muchas horas de pie muchas posturas incómodas durante mucho tiempo han hablado de la dureza de ese horario de la dureza de ese tener que sacar el pescado adelante en función de lo que haya entrado ese día en la lonja y como se trabaja de manera artesanal porque lo dice también muy bien Rosa en el vídeo que dice oye que es que aquí trabajamos de la misma manera que hemos trabajado siempre y precisamente es una de las señas de identidad de UCISA ese producto artesanal ese producto manufacturado que es como se dice en los papeles pero ese producto manufacturado es las manos de estas mujeres todo artesano todo artesano un aplauso para ella muchas gracias Ana Mari que además eso mira que buena intervención así espontánea sin preparar qué es lo que vive muy bien bueno pues otra de las partes que nos parecen muy interesantes y que aparecen después en el vídeo es la cuestión de las sagas familiares porque claro imaginaros que con 50 años de historia con tanta gente movilizada con tantos trabajadores pues ha dado lugar a que familias enteras hayan estado en las fábricas pero familias abuelos hijos y nietos ha hablado ¿dónde está Sergio? que se me ha perdido Sergio ¿no? ¿A Tony por ejemplo que está por ahí que está por ahí con su madre y con su abuela? con su madre y con su abuela claro claro y tú también ¿y Laura también? Antonio ¿La obra también? la tercera Laura es tercera también ¿laura? eso no lo sabía yo ¿la obra es la tercera? ¿tu madre y tu abuela? no, mi madre, mi abuelo mi padre y mi tío madre la familia de mi tío madre mía yo a mí me gusta decirle decirle las sagas las sagas de de Usisa que es verdad que hay casi todo como grupos casi de clanes ¿no? porque tú dices oye que estés de esta familia y son un montón uno de ellos son los los morrongos vamos a escucharlos y verlos en el vídeo tengo 39 años llevo de los 16 en Usisa y soy ronqueador de atún de la familia de los morrongos mi oficio es ronqueo y el ronqueo es partir atún en cuatro piezas desde el descabezado y despesarlo y a la mesa el mejor atún es el trabajado artesanal que tú lo escoges y sabes con la calidad que trabaja por eso el atún de Usisa es el mejor la mojama la hacemos artesanalmente a mano porque no hay otro sistema para hacerlo desde el despiece hasta que salga del secadero todo es artesanal a mano llevo 18 años trabajando aquí y pertenezco a la familia de los morrongos y mi labor aquí es en el peto preparar la mojama y seleccionar el producto final que es el corte de la mojama el envasado y seleccionar los artículos que pidan los clientes en barras en trozos en barras primeras o barras extras depende de la demanda la mojama de Usisa resaltar de ella que solo utilizamos agua y sal no utilizamos conservantes y colorantes no utilizamos nada todo artesanal no utilizamos máquina no utilizamos nada todo a mano Usisa para mí significa ahora mismo es el sustento de mi familia tanto como a mí a mis hermanos y a mis padres y gracias a esta empresa podemos vivir como vivimos ahora mismo si me gustaría terminar mi vida laborada aquí en Usisa mientras la salud me lo permita tengo 31 años y llevo aquí de los 16 años entré en junio de 2005 hice mi cursillo un mes y medio y empecé a trabajar en productos acabados y luego he estado también en la zona de pelados y en el descabezado aquí en el atún en todos lados he estado y la verdad que muy bien todos son hijos que no lo he visto ahí no sabía si estaba el Dani toda la familia toda la familia Jesús estaba ahí también es verdad Jesús también ahí habla es verdad es verdad muy bien bueno como veis además el testimonio de quiero seguir aquí mientras la salud me lo permita bueno pues tienen está ese componente de vinculación con la entidad con la empresa pero a mí me gusta también ver mucho ese cariño en el oficio la gente de la fábrica de la conserva quiere mucho lo que hace la verdad es que se siente muy bien es como una actividad que tú dices oye estoy aportando y además pues el producto final que es de calidad pues me parece que no que estamos dando ese servicio a la sociedad de esa gran familia insisto que además los que veáis el documental entero yo creo que la palabra que más se repite por encima de USISA se dice más veces familia es muy curioso bueno pues para hablarnos de ella en sentido quizás más amplio hemos pedido que esté con nosotros Antonio Moreno que conoce muy bien conoce muy bien la empresa ha desarrollado distintas actividades y además pues le toca una función también clave como representante de esa familia amplia porque Antonio es el presidente del comité de empresa así es buenas tardes soy Antonio Moreno creo que muchos me conocéis otros no dirección José tercera generación alcaldes compañeros compañeras que estáis con nosotros compañera que ya no está pero es como si estuviera Rosa compañera de batalla a la oposición a todos los que hoy estáis aquí presentes pues yo mi historia en UCISA comienza cuando tenía 15 años recuerdo mi tío que era parte también de allí de producción mi tío Luis Matías que ya hoy no está desgraciadamente fue el que me inculcó de pequeñito como él estaba allí yo tenía tanto amor por él pues decidí dejar de estudiar y meterme allí en UCISA con 15 años creo que estuve un mes o dos meses trabajando no podía estar ni dado de alta en el año 96 y bueno hoy después de 27 años sigo allí para mí es un honor pertenecer a esta familia como dicen mis compañeros que que esto es una gran familia y soy un poco el que intenta y siempre lucha por una paz social entre trabajador y empresa que no es una función fácil porque cuando llega a un volumen de trabajadores tan grande de compañeros tan grandes con tantas opiniones diferentes que todo el mundo esté contento es en casa con tu familia y cuesta trabajo cuanto más con compañeros con 400 ideas diferentes y 400 personas diferentes pero pero bueno seguimos ahí y a la vista está de que todo el mundo estamos estamos trabajando lo que dicen mis compañeros de sentir que la necesidad de jubilarte yo quiero jubilarme allí o sea eso es una señal de que algo bien entre los trabajadores y la empresa el comité todo el mundo algo bien estamos haciendo ¿no? yo entré aquí con 15 años tengo hoy 42 voy a hacer 42 sigo sigo en UCISA mi trayectoria en UCISA ha sido algo bonito creo que creo que es importante tener un trabajo sentirte realizado sentirte sentir que te gusta lo que estás haciendo sentirte apoyado sentir que cuando tienes un problema tienes un compañero que puedes contárselo y puede ayudarte y tener también a la empresa que cuando tienes un problema de la misma manera también te apoya y te ayuda no solo conmigo o sea yo hablo en primera persona pero tenemos compañeros y sé y tengo constancia que cuando ha habido un problema hemos ido a hablar con la dirección y siempre ha estado ahí eso supongo que habrá empresas que sí empresas que no pero la nuestra sí es así y bueno nada más que decir creo que estoy viendo ahí un hombre que me ha alegrado mucho de verlo que creo que tú lo conoces te toca algo ¿no? ah recuerdo cuando iba con ese camión cargando conserva de la fábrica a productos acabados no sé ahora ya 20 años o 25 años de esos y lo he visto y está igual coño me ha dado mucha alegría verlo a Santiago es mi padre voy a pedir un aplauso para él lo sé y bueno no sé si quieres preguntarme algo si quieres saber algo más del proceso de producción también te puedo contar un poquito porque conozco la fábrica bien y el proceso de producción si quieres no sé lo que tú quieras pues te preguntaría por una cuestión que va pululando a lo largo de la tarde y es como se combina Antonio esa parte de gran industria porque yo creo que que UCISA es una gran fábrica en tamaño y por tanto en maquinaria en tecnología ¿cómo se combina? pues toda esa infraestructura y hablaban ellos también antes del volumen impresionante de kilos de pescado que se mueven ¿cómo se combina eso? para lograr que después lo que llega la gente perciba sea de verdad ese producto artesanal ¿no? porque lo que ocurre en muchas empresas es que son artesanales cuando son chiquititas pero después cuando crecen pues se convierte todo en automático ¿no? y yo creo que UCISA es de las pocas que conserva ese pequeño gran milagro que es que a pesar de has dicho como 400 personas pero estas son digamos los empleos directos después si sumamos los empleos indirectos todas esas empresas auxiliares toda esa economía complementaria que depende también de la gran empresa pues es una maquinaria enorme ¿no? ¿cómo se logra tener todo ese volumen tener toda esa logística tener toda esa maquinaria muy bien engrasada y a la vez conservar el cariño que se percibe en cada lata porque cada lata que lo hemos visto también en el documental un par de fragmentos cuando lo veáis completo hay más escenas ¿no? de ese proceso pero se ve se visualiza como sobre todo las mujeres que son las que manipulan más el pescado después también los hombres participan más en la parte de salazón con la mojama y esto pero ¿cómo se logra tener ese cariño esa artesanía esa que yo creo que después la gente que compra lo percibe ¿no? y es una de las cuestiones que valora ¿cómo se logra eso? hombre piensa que a ver 400 personas allí 400 mujeres o 300 mujeres que pueda haber en la sala ¿no? entre peladoras manipuladoras cerradoras estivadoras 300 mujeres que pueda haber allí creo que conseguir eso y permanecer haciendo eso en una industria de estas características que lo normal sería ya que todo fuera automático que hubieran máquinas de pelar pescado y que hubieran máquinas de envasar y tal lo normal sería que todo fuera automático cuando esto sigue siendo así es porque creo que el trabajador se siente como te he dicho realizado le gusta lo que hace tiene compromiso con la empresa tiene compromiso con su puesto de trabajo evidentemente por necesidad porque le hará falta trabajar como cualquier persona pero también le gusta lo que hace porque de hecho le puedes preguntar a cualquiera cualquier mujer que esté allí le gusta su trabajo se siente bien está bien bien en su trabajo está tiene su aire acondicionado por ejemplo en la sala o sea las instalaciones y la infraestructura que tenemos ahora no era como la que tenía antes ahora mismo las mujeres están súper cómodas físicamente no se trabaja ni la mitad que antes y como dice pues permanecer haciendo esta elaboración artesanal creo que todo esto tiene que ser por una buena labor empresarial y también profesional del trabajador o sea es algo como te he dicho que ese compromiso mutuo que tenemos entre empresa y trabajador nosotros que siempre estamos ahí la empresa sabe que siempre estamos ahí para lo que necesite igual que nosotros sabemos que la empresa siempre está ahí para cuando realmente tenemos un problema de hecho recuerdo que hace algunos años nosotros no teníamos una jornada intensiva o sea eso era imposible pensar que nosotros entráramos a las 6 de la mañana y no a las 2 de la tarde imposible y poco a poco tuvimos que hablar con la empresa pedirse lo que la gente necesitaba ese cambio de turno que nos comprometíamos con la productividad que nos sufriera esa pérdida de productividad y creo que así ha sido y hoy seguimos haciéndolo así entonces claro cuando me preguntas cómo consigue que ese trabajo sea artesanal creo que simplemente es por el compromiso que tenemos entre trabajadores con la empresa y la empresa con el trabajador esa buena relación hace que todo funcione es así muy bien y ejerciendo de presidente del comité de empresa con los horarios ahí muy bien muy bien yo creo que es ese pequeño milagro y después uno de los mensajes que dices ahí que me parece muy importante es cómo también se logra poner la tecnología al servicio de las personas ¿no? porque porque es verdad que las fábricas antiguas quizás esta misma en la que estamos tenían unas condiciones muy penosas la verdad es que eran muy duros eran muy duros digamos el trabajo además del trabajo físico las condiciones en las que se trabajaba entonces eso afortunadamente se ha avanzado mucho y eso ahí hemos avanzado mucho vamos yo recuerdo que descargábamos los camiones yo descargaba camiones con Rosa que fue la que me enseñó a trabajar y y y descargábamos los camiones de alistado con una pala congelado con una pala descargábamos los camiones de alistado eso ya era tú lo ves ahora y dices coño con una pala descargamos y eso ya no no se hace físicamente allí cada vez trabajamos menos aquí aquí fuera si salimos del edificio en el muelle de Agadín ahí en el muelle nosotros íbamos a buscar las caballas como han dicho antes ellos íbamos con la carretilla o sea no venía un trailer como ahora viene Carmelo con un trailer con 80.000 kilos con una carretilla íbamos a buscar cuando eran poquitos barcos y poco a poco pues todo el esfuerzo de los marineros y sobre todo del trabajador que esté allí de las mujeres que son las que realmente son los pilares de nuestra empresa las mujeres muy bien dicho voy a pedir otro aplauso para las mujeres tengo la impresión de que por mucho que hagamos nunca se lo vamos a agradecer lo suficiente es verdad es verdad bueno vamos vamos a seguir vamos a seguir y bueno vamos a hablar también de otra otra saga familiar imprescindible para entender lo que es Usisa que es la familia Vázquez vamos a escucharlo primero en el vídeo como tercera generación para mí Usisa pues como bien habéis visto es una gran familia todos ellos me han visto crecer de bien pequeñitos en ella trabajamos pues desde mi abuelo mis tíos mi madre mis primos gente bueno amigos compañeros la verdad que es un orgullo ¿no? el trabajar en esta gran familia para mí Usisa pues significa tradición familia calidad bueno pues esta familia sobre todo se ha creado mucho trabajo esfuerzo compromiso de todos y cada uno de los que formamos esta gran familia porque desde el primer trabajador hasta el último todos vamos sumando y vamos aportando nuestro granito de arena para que este gran motor que Usisa pues funcione para mí mi abuelo es el pilar fundamental en el que se ha basado todo esto una persona con unos valores increíbles que nos ha enseñado bueno que el trabajo el compromiso el amor al prójimo al trabajador y que las cosas pues sobre todo se consiguen eso con mucho trabajo esfuerzo y sacrificio ¿no? todo ello es lo que forma y hace el éxito de esta gran empresa ya le digo trabajadores con mucha experiencia porque llevan desde los inicios de esta fábrica desde los años 72-73 que fundó mi abuelo junto a otros empresarios está lo que es hoy en día Unión Salazonera Isleña creo que los valores en resumen los valores más importantes que hemos recibido de 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 mi padre o del abuelo como le llamamos ahora son muy claros ¿no? el mantenernos todos unidos la importancia que tiene la familia como centro de todo es algo que cada vez lo tengo más claro la necesidad de respetarnos los unos a los otros cada uno en su puesto de trabajo intentar eso mantenernos todos unidos y transmitir también esa unidad a todos los trabajadores que muchas veces siempre cuando tenemos una oportunidad en las comidas de empresas siempre habla como una gran familia dentro de EPSIS y eso creo que es algo que debemos siempre tener muy presente para conseguir nuestros objetivos y seguir donde porque si no sin el equipo es imposible llegar para mí mi padre lo es todo es una persona muy solidaria generosa empática un superabuelo de hecho mi hijo que tiene ahora tres años cuando empezó a hablar las primeras palabras que dijo no fue ni papá ni mamá sino Juan para mí es mi ejemplo a seguir en la fábrica él con su experiencia tiene una visión anticipada de lo que va a suceder nos ha inculcado muchos valores y nos sigue inculcando siempre con un sentido común y gracias a él formamos un buen equipo de dirección mis hermanos y yo yo estoy formándome para para incluirme en este en este negocio familiar y lo que buscamos es eso que proseguir en este proyecto que mi abuelo creó con tanta con tanta ilusión y con tanto trabajo mi abuelo es un referente desde de ciertas edades desde la adolescencia me ha dado charlas discursos cuando me ha visto un poquito más desviado del camino en ese tema de formación y yo soy un chico de pueblo criándome aquí en Isla Cristina y conozco muchos familiares de amigos míos que ni sabían que trabajaban allí quiero o no me toca un poquito y digo si yo conozco a tus hijos no es cuanto y te creas ese toque familiar pues mira la verdad que a mí nunca me han impuesto el tema de estudiar siempre ha salido de mí y yo la verdad que ahora mismo el día de hoy en el mar se me han llegado muchas ofertas de trabajo muchas empresas grandes pero yo la verdad que mi ilusión es continuar el negocio familiar es decir eso que empezó mi abuelo con muchísimo trabajo con mi padre así que igual y mis tíos pues yo ahora mismo con mi formación y demás pues quiero aportar mi granito de arena y que UCISA sea el día de mañana una empresa pues reconocida en todo a nivel internacional es una empresa reconocida internacionalmente muy bien bueno pues yo ahora le doy las gracias a la mesa le voy a pedir un aplauso para ellos y ya si queréis podéis bajar y le voy a pedir a a Juan Vázquez a Juan Vázquez Méndez y Juan Vázquez Malavés que suban junto a nuestro alcalde Genaro Horta porque bueno vamos a ver la parte más institucional la parte la parte de los números de la gerencia de la dirección porque bueno lo decía el reconocimiento oye que yo trabajo aquí en en un pueblo que se llama Isla Cristina y me gustaría que mi empresa fuera reconocida internacionalmente ya lo es ya lo es Isla es un referente en el sector salazonero y conservero decíamos que se creó allá por el 18 de junio del 73 con un documento que firmaron 26 26 personas que en realidad eran 26 26 familias ¿no? ojo con un capital de 10 millones de pesetas en aquel entonces 60.000 euros fue el capital con el que se constituyó con el que se constituyó UCISA hoy si no me fallan los datos creo que mueven más de 10.000 toneladas de pescado 10.000 toneladas de pescado al año 10.000 toneladas de pescado al año son muchos pescados suponen una facturación de unos 30 millones de euros al año y bueno pues tiene un equipo de más de 350 50 personas y bueno pues sus productos son yo creo que muy muy reconocidos desde luego en toda España y bueno lo primero después vamos a escuchar después vamos a escuchar a Juan Vázquez Méndez presidente de la compañía pero en primera instancia nos gustaría que su consejero delegado Juan Vázquez Malavés pues nos dirija unas palabras Buenas tardes se ha hablado tanto de la empresa que yo voy a contar simplemente cómo fue la entrada mía en UCISA yo con 20 años entré a trabajar y me tocó Ayamonte Ayamonte era una fábrica Pérez y Feo Tejero y se llamaba Pérez y Feo Tejero porque ya UCISA también va a ir a comprar la fábrica de Tejero de Huelva la de Torre de Nilla aquella fábrica salió ardiendo y nos quedamos con la marca hasta hoy para que tengáis una idea la marca Tejero comercializa el 80% de nuestra producción de conserva entonces entré a trabajar en Ayamonte y tuve allí un maestro que fue Antonio Rodríguez Antoñín tendrá 91 los 22 años yo tenía 20 y ahí esos fueron los comienzos no teníamos de nada no teníamos ni dinero ni pescado y la fábrica para Antonio era tan simpático y tan diplomático que conseguía ir a la fábrica de Concepción hermano y Antonio Concepción que en pan descanse el hombre siempre nos daba pescado pues llevarse esos pales de pescado para la fábrica y esos fueron mis comienzos con 20 años estuve allí desde el 85 hasta el 89 y en el 89 mi padre dice Juan no podemos estar en Ayamonte en Ila Cristina es mucho mejor concentrarnos en Ila Cristina vamos a venderlo a Ayamonte y se lo vendimos como se vendía antes las cosas y como la vendía mi padre en una servilleta en un bar a Juan Concepción y a Manolo Concepción y la marca pele yo por ella para traerla claro mi padre por las marcas entonces no se apostaba tanto no era tan importante pero yo peleé por la marca y me la traje claro al traerme la marca para Ila Cristina si yo vendía 3 millones de latas y la fábrica de Cabo hacía 2 pues de la noche a la mañana nos encontramos con 5 millones de latas que era una producción mediana y empezamos a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar entonces intervenía Santiago y Carmelo que en paz descanse porque transportaba la consejera que fabricamos porque no se cabía no se cabía se trabajaba continuamente y las latas las sacábamos en el camión al almacén que estaba en el consorcio y allí pues las tuchábamos las preparábamos como no había dinero la consejera no reposaba caliente se mandaba de la estufa se mandaba al día siguiente a Sevilla al otro lado yo viajaba mucho yo estaba hicimos el cortinglé hicimos continente de aquella época hicimos muchos clientes malos ríos que viajaban también con nosotros también abrió puertas en fin formamos un equipo y pudimos llevar la conserva a todos los sitios actualmente la marca Tejero es líder indiscutible en España en Caballo y Melba con mucha diferencia del segundo además hacemos marcas blancas hacemos en Caballo somos un referente y decimos bueno y cómo puedes competir si una mujer te cuesta 100 euros y en Marruecos que está ahí al lado cuesta 10 euros ¿cómo puedes competir? pues se compite por dos motivos uno porque tenemos la materia prima del pueblo que tenemos este año 10 barcos y que esto se lleva haciendo los abuelos de los que están hoy mandando los barcos yo ya hablaba con los abuelos y entonces ha sido nuestra la materia prima esa ha sido nuestra forma de identidad y el por qué existimos ¿no? por qué existimos si no no seríamos competitivos ¿no? y después un equipo humano concienciado trabajador en fin también nos ayuda mucho el sindicato UGT nos ha ayudado cuando hemos tenido momentos de crisis de problemas tuvimos la suspensión de pago en el año 92 que no dejamos de trabajar o sea la gente ¿cómo puede ser suspensión de pago y no habéis dejado de trabajar? buscábamos el dinero de un sitio o de otro porque si mi padre me ha enseñado algo desde el punto de vista empresarial es saber trabajar sin dinero era su especialidad entonces pues y sobre todo el cariño que le ponemos a las cosas el empeño y los herederos si no hay herederos es imposible o sea si yo por ejemplo no tuviera unos hijos no tuviera unos sobrinos que estuvieran ahí que hacemos nosotros con 60 años con 40 años de trabajo reventado de trabajar vendemos la fábrica y ya está pero los herederos son importantes son los que los que al final dan la continuidad al negocio bueno y no me quiero extender más el amigo Genaro le ha cedido a mi padre el privilegio de cerrar este sencillo y bonito acto y le doy la palabra al señor alcalde Genaro muy buenas tardes ya no sé si tarde o noche pero muy buenas a todos y a todas el privilegio es todo mío Juan de verdad el estar hoy aquí en un acto tan tan íntimo y tan familiar y a la vez tan importante para la Cristina para mi es un honor un honor porque como bien decía también José Antonio Barrillo la vida de Isla Cristina siempre ha estado ligada al mar al mar y a la pesca y desde su fundación pues somos lo que somos precisamente porque los pescadores vinieron aquí vinieron empresarios de otras zonas y también la historia de Isla Cristina de Bolivisionó pues dependiendo un poco de cómo fuera la pesca y de cómo fuera en ese caso también la conserva creo que todos los que han pasado por el ayuntamiento veo a Antonia que la tengo justo de frente a Paco González que lo tengo allí en la esquina y a tantos y tantas personas que han pasado por el ayuntamiento siempre han tenido una vinculación muy directa y muy cercana con Nucisa porque así lo hemos sentido y porque así creo que era de justicia hacerlo hablamos y se ha hablado durante todo este tiempo del papel de la mujer el papel de la mujer no solo en Nucisa sino en Ila Cristina siempre ha sido fundamental hemos sido una sociedad matrialcal y afortunadamente no solamente ha habido dos, tres y cuatro generaciones que han trabajado en Nucisa sino que también muchísima gente de las que han estado en Nucisa sus hijos han querido estudiar y sus padres y sus madres le han proporcionado los medios para estudiar y al igual que veíamos antes a tu padre ahora también te puedo mirar a ti en este caso porque lo que queremos los padres para nuestros hijos es que evolucionen que crezcan y que hagan lo que realmente quieran hacer y eso es importantísimo yo estoy tremendamente orgulloso de estar esta tarde aquí porque además Nucisa en este caso Juan José papá Juan y los nietos porque quizás es verdad que las cosas evolucionan Nucisa sigue siendo manufacturadora porque es un producto que tiene esa calidad y ese plus pero también es verdad que los que vienen por detrás vuestra vienen empujando y muy fuerte yo tengo quizás más relación ahora con Sergio porque además Sergio los ayuntamientos estamos acostumbrados a pedir y a pedir mucho y en este caso Sergio lo tenéis es un abanderado maravilloso de Nucisa y eso lo sabéis lo sabéis que es así y también es un enamorado de todo lo que hace y además de investigar de buscar sin perder por supuesto el papel que juega la empresa en este momento que lo tiene muy claro pero también con la insistencia de la juventud y del que quiere evolucionar y proponer cosas y para mí es un bueno es un amigo y un crack hablo de Sergio porque es el que más cerca tengo y con el que más hablo y tal pero más cerca estoy yo más cerca eso es lo bueno de mandar que a veces delegar es lo más complicado y tienes una buena familia y una buena empresa para delegar y eso se hace muy bien pero también es cierto que sin las mujeres sin la tradición sin la gente que ha estado desde siempre sin los que están incluso con las empresas que están que pueden ser competitivas de la propia UCISA que están hoy aquí también eso dice mucho también de UCISA y de sus dirigentes y de la relación en este caso con Ficoloromé que lo tenemos aquí muy cerquita eso dice mucho de Isla Cristina dice mucho del empresariado y dice mucho de la situación actual si os fijáis Isla Cristina ha cambiado siempre en pro y de la mano de la pesca y de la y de la conserva de la conservera de la de la industria de hecho cuando peor ha ido la cosa peor le ha ido a Isla Cristina la gente ha tenido que emigrar y en un momento determinado de la historia de UCISA en este caso 26 empresarios se unen para darle un vuelco para buscar soluciones para abaratar costes en muchos momentos y para mejorar la calidad con poco dinero como bien dice Juan pero con mucha iniciativa y con mucha profesionalidad y hoy 50 años después a través de las manos de nuestro Antonio Aguilera y de la asociación la asociación el Zoco isleño hemos tenido la gran suerte de ver un bueno trocitos de vídeos que van a que se nos van a quedar en el corazón para toda la vida yo creo que es la historia de Isla Cristina es la historia de la conservera es la historia de la industria isleña y es la historia de mucha gente y de muchas tradiciones que que han nacido gracias a la pesca y gracias a la a la industria y creo que vaya a cerrar el acto con el carnaval que el carnaval nace en los pueblos marineros nace en los lugares donde las tradiciones se se llevan a gala y en este caso creo que lo van a hacer maravillosamente bien porque los compañeros que lo van a hacer lo van a hacer genial don Juan encantado de estar a su lado ¿ya? no, sí, sí claro sí, sí, sí ahora le toco a usted que usted tiene que cerrar y a todos los que sois y participáis de la vida de UCISA enhorabuena es vuestro día cumplí 50 años y me voy a despedir dirigiéndome a mi amiga Rosa que te quiero con locura y que te debo mucho muchas gracias aplausos 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 bueno esto para mí es un problema enorme porque se ha hablado tanto de UCISA y tal que me puedo hacer repetitivo yo hay un montón de cosas que me vienen a la cabeza yo antes tenía un orden pero ahora tengo un desorden lo iré diciendo conforme me vaya acordando de las cosas primero quiero un respeto un padre nuestro interior lo que queráis por los amigos que construyeron UCISA que fueron 26 y no queda más que uno y yo se han ido marchando marchando y no queda nadie todos han fallecido el último fue Enrique hace unos días también tengo dos cosas importantes en mi corazón vamos a poner tres con el acto de hoy una que no olvidaré jamás de los jamás y si yo pudiera transmitir todo lo que sufrí todo lo que pasé con el hundimiento que se ha hablado aquí del Islamar III aquello para mí fue horrible algunos de los que están aquí conocí ahí Antonio de Sardi o conocéis o conocí ahí porque yo murió también y un buen día me cogió me dice Juan me quiere acompañar que yo no me atrevo y tal digo ¿a dónde? dice a Lepe a darle el pésame a tres viudas que se han ahogado los marineros en el barco yo me quedé frío digo yo yo soy para mí es muy duro no, no acompáñenme acompáñenme y lo acompañé fue un rato durísimo y le dije estas palabras no me voy a dar mi vida si dasco tenía barco es por esto que puede ocurrir en cualquier momento entonces al día siguiente o a los dos días se me ocurrió a mí se me ocurren las cosas así de tontos se me ocurrió hacer una póliza de seguro a cada marinero de todos los que teníamos en Ucisa de aquellos tiempos era mucho dinero de un millón de pesetas los cuales cobraron todos los que se jugaron en las viudas y las familias de Ucisa menos dos barroquí que no se pudo dar con la familia y ellos por lo que cobraron ya una vez que os he transmitido esto porque también quería deciros que el día de hoy me ha hecho recordar que la misión que yo me mucho más joven como mis nietos y más joven la misión que yo tenía con Ucisa era llegar a donde está llegando a donde me estoy enterando hoy donde yo ya lo sé porque lo he hecho a ese cariño de las mujeres de los hombres del personal en concreto todo el personal lo puedo decir uno o no y la dirección ese cariño que hay en todo siempre pienso que Ucisa ya que me la han borrado un poquito me la han quitado es una unión de familia porque son familia familia los barberi los estos los morrangos en una unión de familia dentro de una gran familia que es la que creamos todos y eso lo he dicho muchas veces en la cena de fin de año o sea que hace años que vengo diciéndolo me alegra enormemente que el seguimiento que ya hacen mis hijos el personal casi no lo note porque el cariño que yo le daba se lo dan ahora los que están han seguido en eso me van siguiendo hablé de Sergio háblame de Juan háblame de de Ángela en fin todo en el personal es lo primero y aquí ha dicho también uno que cuando necesitan algo especial por lo menos se escucha si se puede ayudar se ayuda y si no se puede ayudar pero se escucha se mete uno en los cosas de conmigo cuando se creó UCISA que fue un año de reuniones como esta aquí estamos felicitando pero tuvimos un año los 26 pero no nos poníamos de acuerdo nunca en un año para crear una empresa eso es lo que quiere imaginar ese empresario ahora que lo piense de coger a todos los empresarios del pueblo y decir separado no tardamos un año en caer todo y juntos podemos hacer por lo menos nos quitamos la competencia compraremos más barato y tal y cual y así hicimos un grupo que pienso en ello lo estoy viendo veo la fotografía veo a mi hermano lo veo en su hijo a mi hermano Fidel porque yo yo no sé si soy su hermano su padre o algo porque él y yo éramos una persona y luchábamos por las mismas ideas y muchas veces me corregían y me decían por ahí no Juan tú es que éramos un blando es por aquí y tal yo de las personas que puedo decir que he querido mucho luego estaba Manolo Flores también en este equipo estaba Román Pérez y no me acuerdo si hubiera otro más este fue el equipo primero en que empezamos en un Suiza un equipo de personas que no tienen carrera ninguno teníamos carrera yo a los 15 años de estudiar y y nos metimos en el tinglado ese luego ya vienen mis hijos más preparados y y se está notando la preparación pero es que ahora vienen los nietos que yo tengo mucha fe en ellos que están súper preparados y además alguien nombrado aquí quiere lo que hace no es cuestión de dinero en la vida trabajar es cuestión de saber que lo que trabaja te gusta si no te gusta no te metas después ganas lo que ganas y yo le he dicho a mis hijos a mis nietos que están aquí de testigo con una magnífica carrera que cualquiera de ellos puede ganar mucho más que en un Suiza oye que yo no quiero amarrar o yo no quiero que el día de mañana me digáis pues mira pues yo se pierda esto y todo yo no ustedes podéis ahora mismo y yo os ayudo entrar en un sitio mucho mejor que en un Suiza y me dicen todo lo mismo mejor que en un Suiza no hay nada no es cuestión de dinero abuelo es cuestión de que yo estoy con mis primos que yo están mis padres estás tú y eso para mí tiene un valor tremendo comprende y eso lo estoy viendo venir el futuro el futuro mis hijos Juan tiene mucha fe yo no tengo ninguna el futuro estos 50 años es que lo que yo quiero hablar a ustedes no se puede hablar en 5 minutos tener que estar dos horas y con la memoria y refrescando porque son muchísimas cosas el futuro lo veo muy difícil el pasado ha sido tela como dice mí ha sido tela suspensión de pago pero se ha dovenado pero es que el futuro con la nueva tecnología con las cosas que hay con con la ministra Montero cuando se entere de que las mujeres pueden trabajar y los hombres no trabajan no, no estoy de acuerdo la igualdad es para todos los hombres van a pelar igual que las mujeres porque estamos la igualdad o no más que es lo que nos conviene eso cuando se entere la ministra pero menos más que esto no llegue a ella porque es ministra y tú eres medio ministro Ushisa y entre ellos me nombro yo y voy a poner un poco más claro lo que decía Juan Ushisa ha salido adelante por dos motivos uno porque tuve yo confide que la salazón se acababa y está a punto de acabarse que la salazón se cargaban aquí 20 trailers los sábados 20 trailers y ahora no sale ni un camión de 5 toneladas o sea la salazón ya prácticamente como en otros países en Francia en todos lados se ha perdido entonces tuvimos la vista sin saberlo y sin dinero como decía Juan meternos en la fábrica de conservas que era el futuro la fábrica de conservas de Peri y Feo que ellos me llamaban porque ellos estaban tan bien desesperados que estaban en un fin que no ganaban dinero y que no querían la fábrica ni nada entonces como yo no tenía dinero pues te cambio esta botella por este vaso punto ah pues mira vale el vaso de la acción de su risa y la botella era la fábrica o sea no hubo que poner dinero y aquello se ha ido para adelante nosotros de ser el último de España el último ya no había otro conservador peor que nosotros el último de España muy por debajo de conservas concesión y 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 eran muchos más conserveros como a dinero y cosas yo recuerdo que Antonio Concesión que en paz descanse cuando la caballa se descargaba en punto umbría yo no podía retirar caballa porque no tenía crédito tenía crédito para 100 cajas y quería 500 y no tenía crédito y Concesión daba la cara por nosotros por usirse y trabajamos mucho que decía gracias a él bueno pues decía que una de las cosas importantes ha sido el cambio es decir ahora somos conserveros ya no decimos salazón y conserva por la mojama más que nada pero somos conserveros y tenemos que plantarnos por ejemplo en en filetes de caballa somos el número uno yo no sé del mundo pero de España sí no sé si China va por encima o no sé el número uno de España en en el filete de caballa en la demás como fábrica en su conjunto por tercero o cuarto del último de la cola de estos 50 años que estamos hablando eso ya es un prestigio pero eso viene por una razón por la valentía en los países ha sido muy valiente otro lo llamaría no de muy valiente de muy recicladores pero lo que ha hecho un CISA es lo que hice más sin dinero primero ampliar la flota cuando hicimos un CISA porque ya habéis escuchado antes que le hicimos con 60.000 euros el resto de dinero y tenía la obligación de quedarme con todos los personales de toda la fábrica o sea que ya es persona como por decir otro yo que sé Vitorique Vitorique se venía a nosotros y me dejaba sus 20 empleados y así fuimos aquí hay algunos que trabajó conmigo Morrongo que lo había nombrado venían de mi fábrica antigua antes de crear un CISA y así mucho ampliamos la flota con tres marcos hicimos en un viaje que fui yo de loco con Rafael Gómez a Vigo y se nos ocurrió yo le contaba la historia que se hizo un barco congelador que tuviera las cubas y con las salinas y eso sería la idea vamos a hacer gestiones y nos traímos un contrato firmado de un barco congelador del mejor de España en Sardinas luego pues ya tan valiente nos metimos en un atunero que el valor del atunero más o menos era mil millones de pesetas con un helicóptero que fuimos a comprarlo a Londres y fue un sobrino mío dice yo voy yo te lo compro porque hablaba inglés yo voy yo te lo compro eso pero y me encargo de venir traerlo para España pero a condición me tienes que dejar que saque el carnet de piloto y digo estupendo sacate el carnet y se hizo piloto en este avión no en el avión en el helicóptero ya lo he pedido y se lo he hablado y la última sueño porque era un sueño ya que me lo decía mucha gente digo pero que eso es muy gordo coño se ve y era hacer una factoría hacer la fábrica que tenemos hoy y eso salió pues de nada no sé si mío se acordará que me dice vamos a un terreno que quiero comprar para la fábrica que hagamos y tal digo está loco bueno y nosotros un terreno gastar dinero lo poquito que hay gastarlo en un terreno total me metió en el arroyo compramos el terreno y todos los que estamos al lado y ahí hicimos la fábrica ¿no? esto se cuenta aquí en diez minutos pero esto son cincuenta años de vida cincuenta años de ilusión y hoy tengo la satisfacción de que mi vida no ha acabado porque mi vida va a seguir en un sisa mientras yo pueda mientras mi cabeza ya no digo los pies porque los pies fallan creo antes según me comentan las personas que tienen noventa y ocho o cien años que le fallan los pies pero mientras mi cabeza no falle yo seguiré con un sisa y con ellos ¿eh? porque escucha una cosa ahí un sisa no se va no se va a acabar nunca porque un sisa es nuestra y de los empleados que hay allí que hay cuatrocientos eso yo no podría vender la fábrica mañana por mucho dinero que dieran y ahora a menos que quedaran contratados con trabajo la gente ya la cosa varía pero decir como hacen por ahí venga la gente a la calle y yo vendo esto no eso no lo haría jamás un sisa entonces yo no quiero ser muy pesado yo lo que se quiere ya no se puede ir yendo ah una cosa que me he acordado ahora ahí estoy viendo una cara ahora muy pregunto de mi hijado valentín valentín lo tuve yo en brazos y era así fíjalo como es ahora ahora se va a poner el pie para que lo veamos que más de valentín tampoco es muy grande es mi hijado no quiero contar la historia porque es mi hijado porque no es por gusto no valentín algunos de aquí los más los más jóvenes como tú ¿no? conocéis lo que pasó con Valentín cuando iba el abuelo con él ahí por el lado de Gildita había una cosa de cine estaba viendo se le escapó un niño vino un coche y lo mató el padre era ya no podía aceitar y yo no sabía cómo animarlo y yo trabajía con él era patrón de pesca mío trabajaba en el marco polo en el barco y yo le decía mira Valentín vamos creyendo que era decir por decir tráete otro niño y yo te lo voy a bautizar porque él tenía en mí una cosa como si yo fuera algo ¿no? una yo qué sé como si yo fuera algo y yo fíjate y yo te voy a bautizar niño pero no no eso es imposible yo no quiero más niños pero si yo los quita y los da ¿qué estás hablando? Valentín dice eso no depende de ti cuando venga me llama y al poco tiempo me llama y me dice que ya está la parienta embarazada ¿eh? que está la parienta embarazada y yo ¿qué parienta? total que nació Valentín y fue maijado entonces cuando ya tuvo edad de trabajar a mi lado a Ucisa y es uno de los tantos empleados que aman a Ucisa que han entrado ahí y se jubilarán ahí ¿qué es lo que digo yo? que no es cuestión de dinero porque algunos le pueden ofrecer más pero no es cuestión de dinero antiguamente cuando dábamos la cena yo se lo dije mucho hace 40 años decía oye cuando decía una mujer mi hija trabaja en el corte inglés eso era ya y mi hijo trabaja en Mercadona eso ya pues hoy trabajar en Ucisa es mejor que el corte inglés y que Mercadona vale muchísimas gracias Juan lo que quieras echa más tiempo de la cuenta no, no, no lo que quieras que aquí se han ido tres el tiempo es nuestro que se han ido tres que yo lo he visto ahora vienen ah ya puede preparar yo ya he terminado bueno muchísimas gracias muchísimas gracias felicidades a toda la familia de Ucisa su presidente ha vuelto a decir lo que han dicho algunas personas antes que yo mientras pueda y mientras me responda la cabeza si lo dicen ellos no lo dicen yo así que es muy bonito felicidades felicidades de verdad toda la familia de Ucisa vamos a ir acabando tenemos un broche de oro muy bonito más festivo muy también muy leño y bueno pues vamos a tener una actuación musical carnavalera con una agrupación que se ha formado específicamente para hoy para el acto de hoy que han tenido que han tenido unos ensayos muy duros me consta que han tenido ahí unas tardes intensas yo lo voy a ir pidiendo que se acerque es una agrupación que viene dirigida por José María Ribero Lagarejo y Francisco González ir subiendo si queréis a mí lo que me queda es darle el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí a todas las personas que hacen posible Ucisa es verdad que 50 años da para para mucho pues arrimo este para acá ¿Queréis por este lado? ¿Alguien? 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 No, no, no se va para atrás se puede trapar la mesa un poco un poquito ¿Alguien? Bueno, pues sencillamente darle las gracias a todos por estar aquí las gracias ante todo a la familia Ucisa a los trabajadores al alcalde a los invitados a todo el mundo para nosotros tiene dolor contar cuando lo produjo salga este acto lo hemos hecho con mucho cariño un poquito todos los días para preparar lo que realmente se me decía con esto pero vaya lo hemos hecho con mucho cariño ante todo y siempre también porque Ucisa es de todos y todos nos sentimos alagados por tener esa fórmica en nuestro cobre así que muchas gracias ¡Gracias! Desde el punto de la alba y la claridad del día, a las zonas de la sirena comienzan la fábrica. Ay, 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 la faena de agotear la pira. Ya llegaron las mujeres, parecidas en la sardina, y sus manos artesanas saben la gloria bendita. De isla Cristina, madre, de isla Cristina, hasta el sol ya vuelve por la esquina. Y hasta afuera fue un pocito y una hierra y una diosa con tu alma. Y hasta afuera fue un pocito y una de las zonas de la sirena. Y hasta afuera fue un pocito y una de las zonas de la sirena. ¡Echa una canata de sal que mi vida se va a dejar! ¡Echa una canata de sal que mi vida se va a dejar! ¡Echa una canata de sal que mi vida se va a dejar! Y ella como sabe, ¡quisadrina, etiva! ¡quisadrina, etiva! ¡quisadrina, etiva! ¡Echa una canata de sal que mi vida se va a dejar! ¡isla de sal que mi vida se va a dejar! ¡ La sardina dice el deseñoso y matronadonía, al paso de mujeres que en los almas se dedo a la efectiva. Lo dice el con desprecio y con repugnancia vuelve en la cabeza, sin ver en la sardina fuente de riqueza, de la que floreció esta bella tierra nuestra, y haciendo señorito hoy su olor molesta, el sudor y el trabajo hay que depreciar, porque en muchos hogares se presenta el mar. Mujer trabajadora de Mila Cristina, que llora muy temprana si va en la sardina, orgullo debe ser para ti ese trabajo, tuyo de la nación y al que te ofenda, mirando a tu lado, que sepan el producto de tu trabajo. Estuvadora de la arenquilla, yo de un fin solo trabajo, subo y te entre, no le se cuenta. Al delicado es una bicetapa cuando tú sales de tu lavado, porque no se merece que se detenga ni por persona, ya habría que preguntarle con qué se para en su aroma, y si el tuyo es producto de mi martabale, llévalo con orgullo que se oda un cabale, va a alimentar los tíos como buen navale. Gracias. 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 Gracias.